Yo vengo desde el año 97 con el padre Rubén de Flores, tratando de siempre misionar, ¿no? Así que año a año fue creciendo y también nuestro trabajo y todas estas cosas, la empresa, todo. Y bueno, día a día, gracias a Dios, se podía hacer siempre todos los años un viaje y nunca teníamos inconvenientes. Con la pandemia se nos complicó un poquito todo y quedamos con toda la mercadería lista, con todo el combustible que había donado la gente, con toda, todo listo para ir y no se pudo. Vamos a la llamita, esto es formosa, dardo. Todo lo que nosotros juntamos en ese momento y que no se pudo llevar y esas cosas, se terminó llevando por los incendios forestales a Cáritas de Santo Tomé Corrientes. Así que anduvimos ahí, en esa zona, llevando todo, todo, todo lo que eran las donaciones. Y bueno, en este caso, vamos a Las Lomitas, a Formosa, está la doctora Lucía Adríguez, Gualeguaychú, Cáritas, también de Lomitas, está trabajando muy bien. Y bueno, también hacemos hincapié en esa gente que es la que tiene conocimiento y conoce las necesidades. Y después nosotros, a modo personal, llevamos a las comunidades de Guití. Este año vamos a ir a la Tres Pozos y, si Dios quiere, vamos a ir del Bañado de la Estrella, como 40 kilómetros también a tierra, a otras comunidades de Guití. Medio para que se, no sé, sé que no es la solución, sé que vamos a mejorar poquito, pero bueno, se intenta, se hace, la persona que está allá se siente que existen, que ellos también son considerados. Los niños, los gurises, cuando uno le da un caramelo, le da un chupetín, cuando juega, Dardo, simplemente jugar con ellos es una cosa tan increíble, ¿no? Así que bueno, dentro de todas esas pobrezas que tienen, digamos, cómo decir, materiales, ¿no? Porque ellos son muy felices. Ellos no tienen un reloj ni un horario para comer. Cuando la panza anuncia que tiene hambre, bueno, buscan algo. Y dicen de esa manera, ¿no? Muy, muy, muy con su costumbre, muy con su cultura. Así que, no sé si me estoy yendo de lo que me preguntaste, Dardo. No, no, está bien, Eduardo. No te quería interrumpir porque quiero que le comentes en primera persona, digamos, a la gente, ¿no?, que está mirando el noticiero, cómo es la realidad, ¿no?, de algunos lugares de nuestra Argentina, ¿no?, como en este caso. Eduardo, comentarle un poquito a la gente, bueno, que se ha juntado muchísimas cosas en esta campaña, en este viaje solidario que vas a hacer el próximo viernes, que aquí en Urdinarraín se ha colaborado muchísimo, aquí en Transporte Mosto, en el depósito, la gente ha colaborado mucho y tiene tiempo hasta mañana. Exacto. Vos sabés que hay una cosa que Urdinarraín nos deja de sorprenderme, por amor de Dios. Hasta el día que fuimos a hacer el depósito, nosotros estábamos más cerca para poner una sucursal más al centro, donde se va a hacer Rosario Estada, y geográficamente nos convenía, ¿no? Cuando lo estudiamos económicamente, Urdinarraín no tiene pecho, es una desfiesa. Como si fuera poco lo comercial, la gente tiene un, no sé, es muy especial, la gente es fabulosa. Luego se me dio por comentarle a uno de los muchachos, yo ahí a Darío, que es uno de los empleados, y bueno. Yo venía haciendo Merloctito también, Dardo, porque me venían, ¿viste?, pidiendo cosas que cuando iba a ir, y dice que si algo te sale bien son las excusas. Claro. Es lo que mejor te sale para nacer. Y la última que me llegó, me dice Julio Duarte, si estuviera Daniel, salimos a hacer una campaña en los mitos, juntamos tres bolsas de ropa. Dice con la ambulancia, dice, hubo que se va una enferma formosa, y si pedimos las autorizaciones pertinentes, pedimos los permisos, hicimos, y movimos la campaña, hicimos todo, 15 bolsas de ropa trajimos. No alcanza, por supuesto, la gente tampoco tiene para dar, ¿no? Claro. Y yo dije, bueno, sí, hay que ir, pero, ¿viste?, hay que ir nomás. Y bueno, un día me llama Lucía Grit, la doctora que está hace como 27 años ya, y dice, Eduardo, en todos lados está difícil. Claro. Pero acá tiene un frío, me dice, ¿viste? ¡Anda! Ay, Lucía, yo le digo, yo si no fuera por el problema del combustible, ¿viste?, como para cuidarme en algo, ¿no? Claro. Y en ese momento entraba en el galpón de nosotros un camión de ITF, que nosotros tenemos la suerte de poder comprar el combustible directamente en ITF, como si fuera Mastación Serviño. Ajá. A escarle algún tanque que tenemos en el patio de 60 mil litros. Y yo dije, no puedo ser tan porquería de gente, tan falso, ¿no? Y ahí nomás le digo, Lucía, y eso fue el viernes. Claro. Decía, el lunes arranco a armar el viaje. Este lunes. Y arranqué, Dardo, pero más que nada desesperado, porque yo decía, por favor, ¿a quién le pido con la necesidad? Claro. Y se me dio por hablar con Darío ahí en, uno de los chicos empleados, y Urbinarren me tapó con cosas. Me tapó realmente. Una generosidad. Y bueno, junto con Urbinarren, la roca en Gualeguay, San Salvador me dio una roca, acá también en Gualeguaychín, en Estancia del Corrido me dio combustible y harina que hacen ellos. Sí, sí, sí. Este, Concordia, Paraná me dio unos alfajores. ¡No! Buenos Aires, un señor de Buenos Aires, mi amor me mandó roca, por favor. ¡Qué barro! ¿Qué caricia tan hermosa el alma? Acá. Imagínate lo que es cuando vos llegás y se lo das a los chicos, ¿no? ¡Oh! Porque nosotros un grueso tenemos que distribuir seguramente en Cáritas y los que están dedicados. Claro. Pero cuando nosotros llegamos a las comunidades, con él hay que jugar con ellos. Vamos preparados para hacer una chocolatada. Claro. Llevamos gacetitas dulces. La cuerda, para jugar a la cuerda, saltar con Luis. Claro. Qué lindo. Qué lindo, Eduardo. Qué lindo lo que contás porque es emocionante. La verdad que es emocionante lo que contás porque la verdad que es la realidad, lo que decíamos anteriormente. Eduardo, lógicamente que los tiempos son cortos acá en televisión. Me quedaría charlando un rato más todavía con respecto a esto. Pero estoy viendo imágenes que hay muchísimas cosas que ha donado la gente en Gualeguaychú, en todos los lugares donde vos dijiste, que mencionaste, y también aquí en Urdinarraín. Y hay tiempo hasta mañana. Así que, bueno, toda la gente que quiera donar, se puede comunicar con los chicos acá que lo van a buscar y si no que se lo arrimen ahí al depósito. Si no lo pueden arrimar, que hablen con los chicos que de todos los corazones se los van a buscar también. Son muy solidarios. El viernes, Eduardo, ¿a qué hora salís? El viernes la idea sería terminar de cargar al mediodía, Dios quiere. Al mediodía como para después arrancarse. La tarea aprovecharía y sería a lo largo. Claro, claro. Y ya voy a dormir. Bueno, Eduardo, de aquí de... Aprovecho de tu laucación que me da en agradecerle, que no pierda nunca ese espíritu y esas ganas, esa gente tan buena, tan noble, ¿no? Sí. Muchas veces tuviéramos que copiar tanto, pero es una envidia sana que se siente. ¿Viste? Yo digo, hay tantas cosas para hacer y tanta gente que quiere hacer. Pero bueno, así que bueno, ese grupo de gente de esa ciudad me encanta. Eduardo, y nosotros te agradecemos a vos por este contacto. La verdad que tenés un corazón enorme. Te mandamos un fuerte abrazo de aquí de los que hacemos panorama informativo en Cable Video Urtina Rhein. Te encargamos algunas imágenes por ahí a vos o los que te acompañen cuando vayas el fin de semana. Y te deseamos lo mejor en el viaje y por supuesto allá que todo llegue bien. Eduardo, te mando un abrazo. Bueno, Eduardo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias de corazón, muchas gracias por todo. A disposición, abrazo grande, gracias. Dale, te mando las imágenes después. Dale, abrazo. Chau, chau. Chau.